Caminaba yo por las calles de París Cuando una luz me deslumbró Alcé mis ojos a mirar de dónde provenía ese reflejo Fue entonces que miré a un ángel La luz le caía directamente En sus alas doradas Creí que había sido un sueño Por aquella mañana parisina Pero ese mismo ángel Me volvió a sonreír otra vez Y acaricié Sus alas De oro Las llenas de palcos En el mar Las llenas de palcos Y ola Las llenas de palcos Y ola Y ola Al regresar a México por una glorieta de la avenida Reforma Al alba al tiempo en que las tinieblas luchan con la luz un rayo de luz se abrió paso en la oscuridad hasta llegar al ángel de la independencia y hacía que el ángel se encarnó en una mujer de hermoso semblante el ángel voló de su pedestal y con sus alas brillantes volaba sobre de mí fue entonces que pude reconocer tu hermosa sonrisa y así fue que aquella hermosa ángel sincarnó en Esvetlana y así fue de la noche de la noche el ángel Caminaba yo Por las calles de París Cuando una luz me deslumbró Alcé mis ojos A mirar de dónde provenía ese reflejo Fue entonces que miré a un ángel La luz le caía directamente En sus alas doradas Creí que había sido un sueño Por aquella mañana parisina Pero ese mismo ángel Me volvió a sonreír otra vez Y acaricié Sus alas de oro Al regresar a México Por una glorieta de la venida reforma Al alba Al tiempo en que las tinieblas luchan con la luz Un rayo de luz se abrió paso En la oscuridad Hasta llegar al ángel de la independencia Y así aquel ángel Se encarnó en una mujer de hermoso semblante El ángel voló de su pedestal Y con sus alas brillantes volaba sobre de mí Fue entonces que pude reconocer Tu hermosa sonrisa Y así fue Que aquella hermosa ángel Se encarnó En Esmetlana Caminaba yo por las calles de París Cuando una luz me deslumbró Alcé mis ojos A mirar De dónde provenía ese reflejo Fue entonces que miré un ángel La luz le caía directamente en sus alas doradas Creí que había sido un sueño Por aquella mañana parisina Pero ese mismo ángel Me volvió a sonreír otra vez Y acaricié Sus alas de oro Al regresar a México Por una glorieta de la venida Reforma Al alba Al tiempo en que las tinieblas luchan con la luz Un rayo de luz se abrió paso en la oscuridad Hasta llegar Al ángel de la independencia Y hacía que el ángel Se encarnó en una mujer de hermoso semblante El ángel voló de su pedestal Y con sus alas brillantes Volaba sobre de mí Fue entonces que pude reconocer tu hermosa sonrisa Y así fue que aquella hermosa ángel Se encarnó En Esbetlana La lluvia Sonori 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 Sonor Sonor Sonori Sonori Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Caminaba yo por las calles de París cuando una luz me deslumbró. Alcé mis ojos a mirar de dónde provenía ese reflejo. Fue entonces que miré un ángel. La luz le caía directamente en sus alas doradas. Creí que había sido un sueño por aquella mañana parisina. Pero ese mismo ángel me volvió a sonreír otra vez y acaricié sus alas de oro. Al regresar a México por una glorieta de la venida reforma. Al alba, al alba, al tiempo en que las tinieblas luchan. Con la luz, un rayo de luz se abrió paso en la oscuridad hasta llegar al ángel de la independencia. Y así aquel ángel se encarnó en una mujer de hermoso semblante. El ángel voló de su pedestal y con sus alas brillantes volaba sobre de mí. Fue entonces que pude reconocer tu hermosa sonrisa. Y así fue que aquella hermosa ángel se encarnó en Esvetlana. El ángel voló de su pedestal y con sus alas brillantes volaba sobre de mí. El ángel voló de su pedestal y con sus alas brillantes volaba sobre de mí. El ángel voló de su pedestal y con sus alas brillantes volaba sobre de mí. El ángel voló de su pedestal y con sus alas brillantes volaba sobre de mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue entonces que miré a un ángel. La luz le caía directamente en sus alas doradas. Creí que había sido un sueño por aquella mañana parisina. Pero ese mismo ángel me volvió a sonreír otra vez. Y acaricié sus alas de oro. Al regresar a México por una glorieta de la venida reforma, al alba, al tiempo en que las tinieblas luchan con la luz. Un rayo de luz se abrió paso en la oscuridad hasta llegar al ángel de la independencia. Y así aquel ángel se encarnó en una mujer de hermoso semblante. El ángel voló del pedestal y con sus alas brillantes volaba sobre de mí. Fue entonces que pude reconocer tu hermosa sonrisa. Y así fue que aquel hermoso ángel se encarnó en Esbetlana. Y así fue que aquel hermoso ángel se encarnó en Esbetlana. Y así fue que aquel hermoso ángel se encarnó en Esbetlana. Y así fue que aquel hermoso ángel se encarnó en Esbetlana. Gracias por ver el video 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 Y miré un ángel La luz le caía directamente en sus alas doradas Creí que había sido un sueño Por aquella mañana parisina Pero ese mismo ángel me volvió a sonreír otra vez Y acaricié sus alas de oro Al regresar a México Por una glorieta de la avenida reforma Al tiempo en que las tinieblas luchan con la luz Un rayo de la luz se abrió paso en la luz Y en la luz de la fuerza en la luz de la luz de la luz Y así, aquel ángel se encarnó en una mujer de hermoso semblante El ángel voló de su pedestal Y con sus alas brillantes Volaba sobre de mí Fue entonces que pude reconocer Tu hermosa sonrisa Y así fue Que aquella hermosa ángel Se encarnó En Esbetlana ¡Gracias!